Bienvenidas y bienvenidos a su programa Vivir Mejor aquí por su canal UCR, un programa producido en la Universidad de Costa Rica con la finalidad de mejorar nuestra calidad de vida. Y hoy, soy María del Mar Izaguirre Cedeño y está con nosotros... Saúl Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Saúl, hoy vamos a conversar sobre un tema que definitivamente hemos oído hablar mucho que es esta red de cuido de las personas adultas mayores y del programa Ciudadano de Oro. También de esos familiares o vecinos adultos mayores que asisten a estos centros diurnos, ¿verdad? Y también que practican deporte, que realizan actividades físicas y también para mejorar esta salud mental en las personas adultas mayores. Claro, también hemos escuchado acerca de lo que son los derechos de las personas adultas mayores y cómo todas estas personas, después de los 65 años, tienen el derecho de vivir una vejez con desarrollo integral, con bienestar y con todo un aparato que le permita su maximización de sus potencialidades. Exactamente, Saúl. Y es que este espacio que tienen ellos, estas personas adultas mayores, en la actualidad es precisamente para ver la vida de una manera diferente, ¿verdad? Comparada a hace bastantes años, pues la cosa ha cambiado. Muy diferente, claro. Y ahora, pues hay una gran responsabilidad de parte del Estado de proveerles de programas, de actividades para mejorar la calidad de vida. Y es que se dice que según este bono demográfico vamos en aumento, ¿verdad? Vamos en aumento y sin embargo, a pesar de que se han dado avances muy importantes, todavía hay mucho por recorrer en este aspecto. Y por eso, para hablar sobre este tema, contamos con la presencia de nuestra invitada. Ella es de la Máster, Alexandra Villalobos Quesada, jefe de la Unidad de Gestión Social de la Dirección Técnica del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, conocido como CONAPAM por sus siglas. Bienvenida, Alexandra. Bienvenida a vivir mejor. Muchas gracias. Y bueno, y es que este tipo de programas que existen en nuestro país para las personas adultas mayores son muchos, pero sería importante tal vez como ubicarnos un poco en el contexto, ¿verdad? El origen de estos programas para las personas adultas mayores, Alexandra. Bueno, como bien lo decías hace un momento, ¿verdad? El crecimiento de personas adultas mayores en el país, pues ha venido despertando a lo largo de los años el interés por abordar de una u otra manera esta situación, ¿verdad? Se dice que para el año 2025 va a haber bastante población adulta mayor, ¿verdad? La pirámide poblacional que anteriormente era más amplia en los primeros años de vida se ha ido achicando, ¿verdad? Con el paso del tiempo y cada vez hay más personas mayores de 65 años, ¿verdad? Y nos podemos encontrar adultos mayores de 90, 94 años, ¿verdad? Que eso ha venido haciendo que el Estado y la sociedad en general, pues haya tomado un mayor interés en todo lo que tiene que ver con el tema de envejecimiento y de vejez. ¿Y son todos los programas, estas actividades, dependencia estricta del gobierno, del Estado? ¿O también hay instituciones privadas en esto de por medio? Sí hay organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Que también están trabajando con la población adulta mayor, que realizan diferentes actividades. Desde el Estado, bueno, ustedes mencionaban la caja, tiene programas, ¿verdad? Las universidades estatales trabajan muchísimo con personas adultas mayores y tienen programas dirigidos a este sector de la población. Hablando un poco también de estas iniciativas, porque yo creo que tal vez el motor principal es esto, ¿verdad? Mejorar la calidad de vida, la salud mental de estas personas. Me gustaría que se refiera un poco también al objetivo, ¿verdad? De estos programas que están en marcha. Básicamente, lo que busca es, ¿verdad? Como decías, promover la salud, la salud pero desde un enfoque integral, ¿verdad? No ver la salud como, nada más como ausencia de enfermedad física, ¿verdad? Sino de un abordaje de la salud integral, donde se trabajen, pues si bien es cierto, estos aspectos físicos, pero también se trabajen en la parte social, la parte psicológica, ¿verdad? Donde el adulto mayor siga integrado también a la sociedad y siga aportando todo el conocimiento y todo el potencial que tiene como ser humano. Claro, y que puedan disfrutar, ¿verdad? Esa edad tan preciada como es la adultez mayor. En todos estos programas y estas actividades, aparte del objetivo de mejorar su condición de vida, ¿verdad? Entendemos que tiene una línea bastante lúdica, ¿verdad? O bastante creativa en ese aspecto. O no sé si son todos o la mayoría. Pues muchos de los programas sí trabajan, digamos, desde esa perspectiva, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con esta parte como de recreación, ¿verdad? Pero desde las universidades también se trabaja mucho todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, ¿verdad? El permitirle a la persona adulta mayor tener acceso a las nuevas tecnologías, ¿verdad? A aprender cosas nuevas que también se van, desde ahí se enfocan también los programas. Decíamos hace unos instantes que ha ido cambiando con el transcurso de los años. Antes probablemente en la época de mis abuelitas o mis abuelitos no existía este tipo de programas. Seguramente ellos lo hubieran deseado. ¿Y a qué se deberá este cambio entonces, Alexandra? Porque definitivamente ahora se piensa más en la persona adulta mayor. Está muy relacionado pues con el aumento, ¿verdad? De personas adultas mayores a nivel del país, ¿verdad? Y de la preocupación que han tenido las diferentes personas y la sociedad en general por darles una mejor calidad de vida a las personas adultas mayores en general. Desde el Estado se buscan hacer acciones, ¿verdad? Donde se fomente el desarrollo o llegar a la etapa de adulto mayor pero con calidad de vida, ¿verdad? Tener un envejecimiento activo donde la persona pueda permanecer involucrada a nivel social, ¿verdad? Y no como se daba antes que además que era menos la cantidad de personas adultas mayores. Cuando se pensaba en un adulto mayor se pensaba en esa persona que ya está en la casa, que ya no sale, que además ya no quiere involucrarse, que no quiere relacionarse con otras personas, ¿verdad? Y en actualidad se está dando todo un cambio en esta forma de pensar. Y que obedece también un poco a ese cambio de pensar y de mirar a la salud, ¿verdad? No viendo la salud y la enfermedad como un sinónimo, ¿verdad? Que muchos de nuestros adultos mayores en esa época que María del Mar comenta lo observaban. Es decir, como si no tengo enfermedad, entonces tengo salud. Ahora no, ¿verdad? Ahora es una visión mucho más amplia, ¿verdad? En donde ya hay una posición más positiva, ¿verdad? Donde se les enseña a los adultos mayores que no solo es tomar pastillas, estar saludable. ¿O me equivoco? Sí, por ahí va un poco orientado, ¿verdad? Ese cambio que se ha tenido a través de los años de que, como les decía al principio, ya no se ve la salud como ausencia de enfermedad, sino que el término salud va más allá, ¿verdad? Salud mental, salud física, salud hasta social, ¿verdad? De ese tipo de relación que yo puedo establecer con las otras personas, donde se respetan mis derechos y se da valor a mis potencialidades, ¿verdad? Eso ha hecho también que haya un mayor interés en este tipo de programas. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación para luego retomar más de los aspectos que tenemos aquí pendientes. Recuerde que somos Vivir Mejor. Hola amigos y amigas de Vivir Mejor. ¿Conocen ustedes lo que establece la Ley Integral para el Adulto Mayor? Acompáñenme para conocerla mejor. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor establece la creación de programas en varias instituciones gubernamentales con el fin de garantizar a las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y una vida digna. Estos programas deben promover el acceso a la educación, a la salud, a actividades recreativas, culturales y deportivas, así como a vivienda y protección jurídica, entre otros. El Ministerio de Salud es el encargado de garantizar programas que velen por el mantenimiento de la salud, por estilos de vida saludables y autocuidado de la población adulta mayor. También se encarga de desarrollar programas de capacitación relacionados con el proceso de envejecimiento. La atención integral en salud, mediante programas de promoción, prevención, curación y rehabilitación, incluyen como mínimo atención en odontología, oftalmología, audiología, geriatría y nutrición. El Instituto Nacional de Aprendizaje fomenta el acceso equitativo a la educación de la persona adulta mayor. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación tienen la responsabilidad de generar espacios para estimular el bienestar integral de los adultos mayores. El Ministerio de Vivienda vela para que los adultos mayores tengan opciones de vivienda accesible y el Ministerio de Trabajo se encarga de la inserción laboral de la población adulta mayor. La ley establece también, como deberes del Estado, la atención preferencial y la divulgación acerca de los derechos de las personas adultas mayores. Según la ley, el Estado debe promover que las personas adultas mayores vivan con su familia y en comunidad y brindar medidas de apoyo para las personas adultas mayores con dependencia funcional, sus familiares y los voluntarios que las atienden. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAM, creado por la ley, es el órgano encargado de velar por que se cumpla lo dicho anteriormente y propiciar que la comunidad y la familia y los mismos adultos mayores participen en su desarrollo. Gracias por continuar aquí en su canal UCR con el programa Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de los programas de salud dirigidos a la población adulta mayor de nuestro país y para ello nos acompaña la máster Alexandra Villalobos, ella es jefe de la Unidad de Gestión Social de la Dirección Técnica del CONAPAM. Alexandra, en el segmento anterior usted nos comentaba acerca de todas las iniciativas que dieron pie a todos estos proyectos y actividades, pero es importante tal vez que los televidentes comprendan qué entendemos por adulto mayor, a partir de qué edad se considera adulto mayor y cuáles son las condiciones que estas personas deben tener para poder catalogarse como adultos mayores. A ver si nos amplía al respecto. Bueno, la ley 7935, que es la ley integral de la persona adulta mayor, establece que en nuestro país un adulto mayor es toda aquella persona que tiene 65 o más años de edad. Entonces, en el momento que una persona cumple los 65 años, a partir de ahí ya es considerada una persona adulta mayor. Independientemente si esté trabajando, si no esté trabajando, si tiene familia. Sí, independientemente de esas condiciones, a partir de los 65 años ya empieza a ser una persona adulta mayor, no importa si trabaja, si ya está pensionado, si tiene su núcleo familiar constituido, o sea, lo que marca el ingreso a la etapa de adulto mayor es la edad. Me gustaría hablar un poco de las actividades que se organizan, porque hablábamos al inicio de esta conversación, en los bloques anteriores, de que hay también entidades o instituciones privadas, instituciones públicas, que organizan actividades para las personas adultas mayores. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cuál es el proceso de inscripción? Por ejemplo, ¿conoce usted de algún caso exitoso? Bueno, en realidad la inscripción a estos programas lo tiene establecido cada una de las instituciones, tanto a nivel público y las organizaciones no gubernamentales, pues ellos tienen sus propios requisitos y establecen sus propios mecanismos. Desde el CONAPAM, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, pues sí se realizan actividades masivas, principalmente en el mes de junio y en el mes de octubre, dirigido un poco en el mes de octubre, que es lo que viene más cercano, para celebrar lo que tiene que ver con el mes de la persona adulta mayor. Se realizan actividades en las comunidades a través de los grupos organizados que de alguna u otra manera están en contacto con el CONAPAM. En las comunidades donde hay hogares de ancianos o centros diurnos que trabajan en coordinación o que tienen la categoría de organización de bienestar social y que reciben algún tipo de subsidio del Estado, específicamente del CONAPAM, ellos establecen o realizan una serie de actividades para celebrar ese mes en cada una de sus comunidades. Alexandra, entonces, ¿podría decirse que el CONAPAM tiene funciones más desde la rectoría? ¿O también tiene importante recargo de trabajo en la parte de ejecución de proyectos? ¿O es más que todo...? Bueno, en realidad el CONAPAM es el ente rector, el ente rector en materia de envejecimiento y vejez, ¿verdad? Desde el CONAPAM se dictan las políticas que van dirigidas hacia esta población, ¿verdad? Y donde cada una de las instituciones tiene alguna responsabilidad específica para trabajar, pero también tiene actividades o un recargo en lo que tiene que ver en la parte, digamos, más operativa de distribución de recursos, ¿verdad? Principalmente a lo que tiene que ver con organizaciones de bienestar social o lo que comúnmente la gente conoce como hogares de ancianos y centros diurnos, ¿verdad? También desde la parte de evaluación de estos servicios que se brindan en los hogares de ancianos y en los centros diurnos, la atención de denuncias por abuso y maltrato, específicamente en estas instituciones, ¿verdad? En hogares de ancianos y centros diurnos, desde la unidad de gestión social se brinda también asesoría y orientación, ya sea vía telefónica o presencial, ¿verdad? Sobre alguna situación específica que esté presentando las personas adultas mayores. Y hablando, quisiera detenerme en ese aspecto, porque también cuando se menciona quejas que se dan en esos sitios, también he escuchado personas, ¿verdad?, que se sienten lesionadas en sus derechos, por ejemplo, con los autobuceros, ¿verdad? Diversas situaciones. El CONAPAN también tiene ahí una situación de regular o cómo es la incidencia. Sí, nosotros recibimos este tipo de denuncias también, ¿verdad?, ya sea de transporte público o de instituciones del Estado también, ¿verdad? Y desde la unidad de gestión social nosotros transferimos estas denuncias a la entidad correspondiente, ¿verdad? Si es en transporte público, se traslada la denuncia al Consejo de Transporte Público, ¿verdad?, que ellos son los que se encargan de eso. A las contralorías de servicio también de las instituciones, ¿verdad?, cuando se recibe alguna queja porque no se brinda atención preferencial, digamos, en alguna institución o porque recibió un maltrato por parte de alguno de los funcionarios, eso también se traslada a las contralorías de servicio de cada una de las instituciones. Como dijimos al inicio del programa, el concepto de salud es muy amplio y abarca algo más que ausencia de enfermedad. Sin embargo, en el adulto mayor la parte de las dolencias, ¿verdad?, de la vulnerabilidad que tiene hacia ciertas infecciones y todo este tipo de limitaciones hacen que para ellos la atención médica y la atención propiamente a la enfermedad sea muy importante. Desde el Cobra Pan ustedes visualizan esto, realizan acciones específicamente en lo que es atención a la enfermedad o lo delegan a otras entidades. Bueno, desde el Cobra Pan como institución, no, nosotros no somos una institución, digamos, específicamente de salud, pero sí hay directrices, ¿verdad?, desde la política con lo que tiene que ver al sector salud, ¿verdad?, un poco lo que es con la atención preferencial al adulto mayor, que sean servicios de calidad, ¿verdad?, que tenga acceso a estos servicios. A través de la red de cuido que hablabas al inicio, para aquellas personas adultas mayores que están en pobreza o pobreza extrema, ¿verdad?, las redes de cuido también tienen la posibilidad de facilitarle el acceso, ya sea a un especialista o algún medicamento que la caja no brinda, ¿verdad?, pero específicamente para población adulta mayor que se encuentre en situación de pobreza o pobreza extrema, ¿verdad?, desde acá. Actualmente también en el Cobra Pan se están haciendo esfuerzos por la creación de un nuevo hospital dirigido específicamente a lo que tiene que ver con la población adulta mayor, que si bien es cierto, ya existe el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, pero que es un hospital que está centralizado acá en San José, ¿verdad?, que además es un hospital de día, con ciertas limitaciones, ¿verdad?, entonces se está trabajando en la creación de, en promover desde el Cuanapán la creación de un nuevo hospital ya con todas las características de un hospital nacional, ¿verdad?, donde ya sea 24 horas y que tenga mayores posibilidades de recursos. Ha llegado el momento de hacer otra pausa en esta conversación, Alexandra y Saúl, ya casi regresamos, si a usted en casa, donde quiera que nos esté escuchando, recuerde que somos Vivir Mejor y ya regresamos. Ya regresamos. Nos quedamos hablando. Regresamos, somos Vivir Mejor, aquí por su canal UCR. Hoy estamos conversando con nuestra invitada, Alexandra Villalobos, ella jefe de la Unidad de Gestión Social del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Conapán, y muy gentilmente nos acompaña. En el segmento anterior conversábamos acerca de las funciones principales que tiene el Conapán. Ahora, Alexandra, ¿cuál es su percepción como especialista en el tema respecto al impacto que ha podido tener en la población adulta mayor estos programas y estos proyectos? ¿Y cómo ha recibido la gente esta nueva visión acerca de lo que representa la vejez? En cuanto a los programas, yo siento que son bien recibidos, digamos, por la población en general, ¿verdad? O sea, los adultos mayores están deseosos de poder participar, de realizar ejercicios, de participar en paseos, que es mucho, digamos, de lo que se trabaja desde algunas de estas organizaciones. También están deseosos de participar a nivel de las universidades, específicamente en todo lo que tiene que ver con cursos de tecnología, y cualquier idioma. Que son muy activos. Sí. En realidad, nuestra población adulta mayor, en su mayoría, ¿verdad? Son personas bastante activas, deseosas de involucrarse, ¿verdad? De no mantenerse aislados ahí en la casa, como, ¿verdad? Sin participar y sin tener opinión en estas actividades. A nivel general, los adultos mayores en nuestro país participan bastante, asisten a grupos, tienen una buena acogida en general, yo podría decirlo. Sí es importante, ¿verdad? Que las instituciones y las organizaciones, pues, sigan promoviendo este tipo de programas a nivel de prevención y de promoción, ¿verdad? Las instituciones del Estado han trabajado y están trabajando en cumplir con todos los requerimientos que se establecen desde la ley y desde la política, pero no podemos decir que todo está perfecto, ¿verdad? O sea, sí es importante seguir haciendo esfuerzos, seguir trabajando para que cada vez más hayan más programas desde un enfoque más integral, ¿verdad? Donde la población adulta mayor tenga mayor acceso y llegar a todas partes del país, ¿verdad? Porque a veces muchas de estas actividades están como muy concentradas a nivel del gran área metropolitana, ¿verdad? Entonces también es importante poder extender todos estos programas más allá de este sector. ¿Y existen actualmente planes para poder hacerlo más extensivo a la comunidad o ahorita están en un proceso de consolidación en el área metropolitana? Se está como en ese proceso, ¿verdad? Sí se tiene conciencia de que es importante poder ampliar, que haya mayor participación de toda la población adulta mayor y por eso es importante que las instituciones se involucren, ¿verdad? Porque no es responsabilidad únicamente del CONAPAN como ente rector en política de envejecimiento y vejez, sino que es un reto que tenemos que asumir tanto las instituciones del Estado, organizaciones privadas y la sociedad en general, ¿verdad? Porque los adultos mayores son responsabilidad de todos. ¿Y cuánto lo disfrutan, verdad, María Elmar? Porque en el corte conversábamos de que los que hemos tenido familiares que han participado de estas actividades, uno normalmente ve cómo les cambia radicalmente la vida y su visión de mundo, ¿verdad? Y la manera en que se pueden relacionar con el resto de las personas. Entonces de ahí la importancia. Claro. Y yo quisiera también detenerme, cuando usted señala, Alexandra, de la sociedad, porque efectivamente yo creo que todas y todos tenemos un granito de arena que aportar, ¿verdad? Y también hasta cierto punto hemos llegado a ser cómplices, ¿verdad?, de lo que sucede. Tanto maltrato, tanta situación que se ha dado hacia la persona adulta mayor. ¿Cómo podríamos nosotros, qué consejos nos podría dar para que los que nos estén escuchando también aprendan sobre los derechos de las personas adultas mayores y los defiendan? Yo creo que es una cuestión de actitud, ¿verdad? O sea, si yo como persona decido informarme, pues hay las posibilidades de hacerlo, ¿verdad? Ya sea en el CONAPAN buscando información, en la página web del CONAPAN, ¿verdad? Se habla un poco, ahí pueden encontrar información sobre la ley, sobre abuso y maltrato, sobre el proceso de envejecimiento, que sí es importante que a nivel de toda la sociedad vayamos tomando conciencia, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita estamos trabajando en pro de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, pero todos en algún momento vamos a ser adultos mayores, a menos de que suceda algo en el camino y no podamos llegar a esa edad, ¿verdad? Pero sí es importante que todos nos involucremos, desde las universidades también, incorporar dentro de los programas de estudio todo lo que tenga que ver con envejecimiento, promover estilos de vida saludables desde que estamos muy pequeños, ¿verdad? Porque a veces pensamos en que la etapa de la vejez está ya muy lejos, eso no me va a tocar a mí, pero que la calidad de vida que yo vaya a tener en esa etapa de mi vida va a depender mucho también de lo que yo haya hecho en todo mi proceso de desarrollo casi que desde que nazco, ¿verdad? Es una inversión a largo plazo principalmente, ¿verdad? Y es que también en esta sociedad, ¿verdad?, en que vivimos ahora los chicos y las chicas, como que todo es lo nuevo, lo tecnológico, el nuevo celular, lo cambio, y como que ya lo viejo se tiene que desechar y qué complicado también cuando se trata de seres humanos, ¿verdad? Claro, y uno lo ve a nivel de consulta, ¿verdad?, como las patologías cada vez ocurren, y hay gente que normalmente tenían, se observaban años atrás a edades cercanas a la adultez mayor y ahora se ve en décadas de los 20 o los 30, ya uno comienza a ver el caso de reportes y incluso a uno lo desconcierta porque uno dice, bueno, no me calza dentro del cuadro clínico la edad, pero está sucediendo. Claro. Sí, que está muy relacionado con los estilos de vida, ¿verdad? Y que está... El sedentarismo, la mala alimentación, ¿verdad?, y todas estas cosas que, como usted decía, es una inversión a largo plazo, ¿verdad?, en la medida que yo tome acciones ahora, eso también me va a favorecer cuando yo sea adulto mayor. Claro. Quisiera como que habláramos un poco también de esta ley integral, ¿verdad?, porque el Ministerio de Salud, la Caja Costarecense del Seguro Social, también tiene que tener cierta incidencia, ¿verdad?, en mejorar y que esta ley se dé. Sí, la ley tiene dentro de todo su contexto apartados específicamente dirigidos al cumplimiento que tiene que hacer la Caja, el Ministerio de Salud y algunas otras instituciones, ¿verdad?, específicamente lo que tiene que ver con salud, bueno, el implementar programas de promoción y prevención, ¿verdad?, donde se fortalezca la salud, pero desde un enfoque integral, ¿verdad?, que eso es lo más importante, o sea, ver esa salud de la persona adulta mayor en forma integral y no solo, como decía el doctor, que, bueno, la ausencia de enfermedad física, ¿verdad?, donde hay que recetar medicamentos, sino más bien que se pueda trabajar desde un enfoque preventivo para tratar de minimizar todas estas situaciones. Claro. Después, con respecto a las iniciativas que se dan más en el campo privado, en el campo, pues, no gubernamental, ¿ustedes qué valoración tienen en términos generales de estas iniciativas? ¿Cumplen con la ley, cumplen con los requerimientos? ¿Están solventando realmente las necesidades de estas personas? En su mayoría sí tienen acciones y actividades que vienen a solventar todas estas cosas, ¿verdad? Van dirigidos hacia un sector de la población, ¿verdad?, adulta mayor, donde sí a veces, pues, es importante también desde el Estado poder hacer acciones dirigido a este otro bloque de población adulta mayor, que son los que tal vez se encuentran a veces en condiciones de mayor desprotección, ¿verdad?, como hablábamos, personas adultas mayores con pobreza, en situaciones de pobreza y pobreza extrema, que a veces se les dificulta más el acceso a todo este tipo de acciones. Hemos llegado al final de esta conversación, Alexandra y Saúl, y realmente que esperamos que nos pueda acompañar próximamente. Gracias por la gentileza y disposición que tuvo por acompañarnos, Alexandra. Con gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!